muy buenas bienvenidos a vuestro canal un día más agradeceros que estéis ahí que nos veáis que le deis a like y dejéis vuestros comentarios tengo el gran placer de estar aquí con Agustín que es miembro del equipo de Power Explosive y bueno hoy a Agustín le vamos a hablar de la sentadilla ejercicio que le gusta y además vamos a explicar después de hacer una revisión de Glass Brook y colaboradores en 2017 cómo influencia la barra alta o la barra baja en la sentadilla gracias a esto lo que vamos a ver también es qué sentadilla al fin y al cabo o qué posición de la barra nos viene mejor acorde con las limitaciones funcionales que encontremos así que el vídeo esperamos que os guste y que os sirva de ayuda Agus qué concepto o cómo vamos a diferenciar sobre todo a la hora de trabajar la sentadilla y ello para ver el vídeo vamos a intentar trabajar con él vamos a recurrir al método joint to joint de Boyd y Cook en el que vamos a ver los parámetros biomecánicos cómo se mueven las articulaciones implicadas en este ejercicio tan complejo para entender de forma sencilla y rápida cómo funcionan dichas articulaciones cómo se mueven es decir cuál está más implicada cuál menos según la posición de la barra y seguro que en casa lo vais a comprender de manera muy rápida y sencilla. Bueno, bueno, pues vamos a ello además simplemente recordarles que nos comparan constantemente con que somos hermanos. Es verdad. Así que nos ha hecho muchísima gracia para que veáis que leemos el nombre aquí abajo no tenemos el mismo seguido. No somos hermanos. Leemos siempre los comentarios. Bueno, empezamos con este joint to joint, articulación a articulación y vamos a ir de abajo a arriba simplemente por ir subiendo e ir entendiendo cómo funcionan las diferentes articulaciones en el patrón de la sentadilla. En este caso la articulación del tobillo ya conocemos que es importantísimo y lo hemos hablado en otros vídeos del canal aparecerá por aquí arriba el trabajo de la dosiflexión. El tener una buena dosiflexión, una dosiflexión hábil va a permitir que tengamos un mejor patrón de movimiento dentro de nuestra sentadilla y nuestros movimientos hábiles. Lo que nos dice esta revisión al fin y al cabo es que teóricamente el patrón va a ser menor en la colocación de la barra alta. Esto es cuestionable. ¿Por qué? Porque va a depender de la técnica al final de nuestro deportista, bien, y de cómo desprenda o cómo desarrolle su centro de masas y su centro de gravedad respecto a la barra. Por eso va a depender mucho más de la persona, el que tire o el que trabaje esa dosiflexión de manera más amplia o no. Por lo tanto, ese punto, esta reflexión que nos hacen los autores, vamos a ponerla en entredicho. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a través de saber del tobillo. El tobillo siempre tiene que ser móvil, pero también estable. El arco plantar no se hunda porque ya sabemos que hay varios autores que denominan el centro abdominal al final como la misma importancia que tiene el centro del pie. Es decir, tenemos que tener un centro del pie muy fuerte para que no se hunda, no se colapse y evite el colapso al final en la siguiente articulación que vamos a ver, que será la rodilla. Bueno, pasamos ahora a la articulación de la rodilla. Cosas importantes que tenemos que saber del posicionamiento de la barra alta va a ser que precisamente este gesto o la colocación de la barra va a influenciar en la rodilla, como activando o teniendo una mayor dominancia sobre la musculatura de la rodilla. Por lo tanto, si buscamos en este ejercicio mayor activación de los dominantes de rodilla, la barra alta influenciaría mucho más. Además, el estudio también nos habla de que necesitamos en la barra alta mayor trabajo a nivel de la movilidad de la rodilla y de la cadera. ¿Qué sabemos sobre la articulación de la rodilla? Bueno, pues al final que tiene que marcarnos una situación muy estable, ¿bien? Por ejemplo, gente que esté lesionada de rodilla, que haya tenido de quinces, ligamento en plastia, ligamento cruzado roto, meniscos fastidiados... A lo mejor esta sentadilla, al ir buscando un mayor rango de movilidad, puede que no le interese, porque vamos a intentar buscar un mayor rango de movilidad y posiblemente por las lesiones que hayan acontecido en el pasado, no tengamos ese rango de movilidad completo. Por tanto, la sentadilla barra alta puede que no fuera la más favorable. Además, sabemos que el movimiento de sentadilla en barra alta va a producir más pico de potencia, más velocidad y mayor transferencia al final a todo tipo de deportes. Además de haberse comprobado en esta revisión que mejora más, por ejemplo, el salto. Entonces, nos interesa más un movimiento de sentadilla barra alta que, como luego va a explicar a bus, la barra baja. Como último dato muy reseñable de las rodillas, que le hemos hablado también en anteriores vídeos, va a ser el colapso en valgo o en barro dentro del movimiento de sentadilla. Esto se puede deber a déficit neuromotores, a que encontremos, por ejemplo, muy mala movilidad de cadera, que el arco plantar se hunda y nos lleve a este colapso, que se cree este ángulo Q forzado, por ejemplo, en el valgo. Entonces, deberíamos de fortalecer nuestro glúteo medio, mejorar nuestra musculatura del arco plantar, que no se colapsara en los pies hacia adentro y revisar también, por supuesto, la cadera. Son algunas nociones muy básicas, pero por supuesto habría que inspeccionar y ahí es donde ganamos con la valoración al deportista, que ya hemos hablado en anteriores vídeos, la importancia de, por supuesto, conocer qué patrones biomecánicos están alterados dentro de nuestro deportista. Bueno, seguimos con la articulación de la cadera. Dentro de la sentadilla barra alta, como ya hemos descrito antes, en la sentadilla barra alta necesitamos mayor eje de verticalidad, por lo tanto, la cadera va a tener que movilizarse más. Además, ¿qué sabemos? Que va a haber una mayor compresión axial de la barra hacia nuestras vértebras. Puede que si tenemos algún tipo de lesión a nivel de estructura interdiscal, bien, protrusiones, hernia, pinzamientos discales, este tipo de movimientos nunca estarían recomendados, ya que creamos una compresión directa en nuestra columna. Siempre recomendaríamos trabajos, por ejemplo, paralelos que descomprimieran el trabajo axial, como por ejemplo sería una barra hexagonal, o yo prefiero siempre añadir, por ejemplo, un trabajo de split squat o trabajos unilaterales donde el peso va acomodado en nuestros brazos y no directamente sobre nuestra columna. Dicho esto, ¿qué sabemos sobre la cadera? Que nos tiene que permitir una muy buena movilidad y si tenemos, por ejemplo, hacemos el típico bad wind, es decir, rompemos hacia adentro, o creamos una hiperlordosis excesiva que le suele pasar a las chicas, tendríamos que mejorar nuestra neutralidad de la pelvis y trabajar, ya sea porque tengamos mucha dominancia de los flexores de cadera, o porque tengamos muy activos los extensores. Habría que valorar, habría que festear para saber si tenemos un tipo de hiperlordosis o retroversión excesiva que altere el movimiento y la mecánica dentro de la sentadilla. Bueno, por último, vamos a hablar de todo el conjunto de la cintura escapular, toda la columna torácica y al final la composición que va a tener la barra dentro del movimiento de sentadilla en barra alta. Bien, ¿qué sabemos? En la sentadilla barra alta, al tener este posicionamiento y este condicionamiento más vertical, lo que vamos a necesitar es menor movilidad dentro de nuestra cintura torácica. Por tanto, si por ejemplo, tenemos hombros chapados, tenemos un síndrome cruzado superior, es decir, este tipo de posición, posiblemente este tipo de trabajo con barra alta nos venga peor, podríamos utilizar mejor la barra baja. ¿Qué sabemos además también? Pues que tendríamos que trabajar, por supuesto, sí o sí, nuestra movilidad a nivel de la cintura torácica y ver qué patrones están alterados, porque muchas veces vamos a ver un acortamiento de la musculatura del tendón central, toda la zona del pectoral, todo el centro, ¿vale? Vamos a tener una musculatura muy rígida que no nos permita el buen posicionamiento de la barra. En este caso, si por ejemplo tuviéramos este acortamiento pectoral, ¿bien? Toda esta posición, seguramente el coger la barra así sea menos estresante para nosotros, es decir, la barra alta sería mejor que una barra baja. ¿Por qué? Porque la barra baja, como va a explicar luego mi compañero, va a predisponer más a mayor estrés en la articulación del hombro o mayor posible estrés en las muñecas y en los codos. Dicho esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la barra alta? Pues por supuesto que no recaiga sobre la apófisis espinosa de T1-T2, bien, las apófisis espinosas al final son los alientes óseos que tenemos dentro de la vértebra y mucha gente se lo coloca justo encima. Nosotros conocemos eso como test del cimbre, es decir, cuando punzamos sobre la espinosa hay muchas veces que nos duele, hay que evitar eso y acomodar la barra siempre en el trateje superior para que lógicamente no nos llamamos daño. Pasamos entonces a la sentadilla low bar. La primera diferencia es la colocación de la barra. Desplazaremos esta un poco hacia abajo, más o menos que encaje con el deltoides posterior, T5, T6. También va a variar según la comodidad que siente el deportista, según cómo le venga mejor, pero para tener una referencia más o menos a esta altura. Primera articulación de este tipo de sentadilla, tobillo, por empezar con un orden. El estudio, si nos basamos en él, dice que conseguimos mayor movilidad de esta articulación, pero aún así, como todo, es matizable, puesto que tendremos que hacer una valoración general y principal de nuestro deportista para saber si le es más conveniente o no. En algunas ocasiones, atendiendo a diversas patologías que pueda haber en el tobillo, como nos muestra nuestro compañero Cano, que él ha sufrido varios esguinces, la low bar puede facilitarnos el que la pelvis descienda. Con high bar se le ve mucha restricción, mientras que con low baja de forma más fácil. Siguiente articulación, la rodilla. Experimentaremos con este tipo de sentadilla menos movilidad de la rodilla, pero al fin y al cabo buscamos lo mismo. Estabilidad, seguridad, que no haya valgo, que no haya un exceso de varo, para ejecutar el movimiento correctamente y de forma segura. Sobre todo, nos puede interesar, dependiendo de la valoración inicial, si el sujeto, el deportista, ha experimentado previamente patologías de rodillas, algún desgaste del menisco, desgaste de ligamentos o cualquier otra patología de esa índole. Siguiente articulación, cadera. Experimentaremos menos ron de cadera y sobre todo tenemos que tener en cuenta que ante esta sentadilla cargamos más la zona de la espalda baja, cuadrado lumbar, multífidos, que si hemos experimentado algún tipo de patología puede no venirnos del todo correcto. Por último nos fijamos arriba, la zona de la cintura escapular. Ante esta sentadilla deberemos tener más movilidad porque crearemos más tensión, crearemos una elongación de esta parte anterior de la cintura escapular para poder tener la barra en dicha posición. Además veremos cómo las muñecas pueden sufrir de más estrés, así como los codos. Por lo tanto debemos evaluar si de verdad nos interesa o hemos sufrido de patologías anteriores que nos limiten el movimiento y por lo tanto la correcta ejecución de este ejercicio. Por último destacar de este tipo de sentadilla que el tronco al descender irá hacia adelante, más que si hiciéramos barra alta, por lo tanto podremos experimentar menos carga axial, además de reclutar mejor la cadena posterior, glúteos, isquios y mover más peso. Esto se suele ver sobre todo en competiciones de fuerza como powerlifting, donde es muy común ver a esos atletas abrirse un poco más de patas y tener la barra en esta posición para minimizar el rango recorrido y reclutar de mejor manera esa musculatura que hemos mencionado. Bueno, Abus, como conclusiones para todo el equipo, tenemos claro que por tanto hemos visto los beneficios o ventajas de la barra alta y la barra baja, pero al final lo que hemos hablado en artículos o en vídeos de que la sentadilla perfecta no existe, tenemos que adecuar la sentadilla a nuestras limitaciones funcionales, hacer un entrenamiento inteligente, no siempre entrenar con sentadillas, hacer trabajos unilaterales, trabajos de empuje de cadera como el hip-trash o el bridge y al final hacer un entrenamiento inteligente a nivel de trabajos multiplanares, trabajos en los que no solo ataquemos sentadillas, sentadillas, sino que podemos hacer una gran variedad de movimientos. Con esto lo que tenemos es más pistas para enfocar cómo precisamente visionar nuestras sentadillas. Si por ejemplo queremos trabajar más dominante de rodillas, si queremos trabajar más dominante de cadera, pues ya sabemos pequeños trucos o pequeños conceptos. Y sobre todo trabajar siempre muy seguro para evitar riesgos de lesiones, ¿vale? Y dando, siempre recomendamos, si trabajáis mucho a altas intensidades, altas frecuencias, ya sabéis que tenéis que saber conjugar muy bien las cargas, y tener cuidado con las intensidades y frecuencias que añadamos, porque eso puede estresar a nivel mecánico, tema de tendón, tema de ligamento, y una de las premisas que siempre os mandamos desde Power Explosive y Power Explosive Team, es la prevención de lesiones. Que disfrutéis del ejercicio, que disfrutéis del movimiento, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Agradecerte como siempre, un gusto. Que nos hayamos visto otro día más, y por favor, darle al like, dejarnos los comentarios ahí abajo, y nos vemos en los próximos. Un saludo grande. Adiós. Adiós.